Hey como estan todos estamos aqui en Noticias o WTF y hoy estamos a sábado 15 de abril del 2017 y tenemos 4 noticias en un mismo video Vamos con la primera que nos traslamos a Tancita del Michoacán Resulta que un hombre, un joven de 23 años que se llama José Ignacio murió arcado pero de verdad cuando estaba interpretando a Judas en la representación de Beacrucis en la comunidad de Barranquillas La víctima participara en este acto con el papel de Judas Iscariote por lo que se encontraba atado del cuello a un árbol y parado sobre un bote pero perdió el equilibrio y se resbaló lo que ocasionó que se quedara suspendido en el aire La persona fue auxiliada pero desgraciadamente falleció mientras era traslada en ambulancia a una clínica de la comunidad de Condémbaro Con relación a este hecho la Procuraduría de Justicia Estatal realizó una carpeta de investigación Vamos con la siguiente que nos traslamos a Las Vegas Resulta que hubo un incendio en la zona de tiendas y restaurantes del famoso Hotel Bellagio en la famosa zona de Death Street Los turistas observaron el incendio reflejándose en el famoso espectáculo de las fuentes lanzantes Afortunadamente no reportó lesionados pero hubo daños en el techo del lugar Y eso fue en el interior del centro comercial vía Bellagio Los fuertes vientos avivaron el fuego lo que obligó a los empleados a evacuar las tiendas más nice como Tiffany y Chanel Y cerró los puentes patronales hacia los hosteles Bailey's y Caesars Palace Así como un tramo de Las Vegas Boulevard No interrumpió las operaciones del casino de Bellagio ni en el hotel de 36 pisos que cuenta con 4000 habitaciones Yvette Bonet, portavoz de NGM Resource International que es propietaria del lugar Dijo que al momento del incendio estaba cerrada las tiendas y a punto de cerrar Los investigadores intentan determinar las causas del incendio que consumió lo que al parecer era espuma para material de construcción No se realizó construcciones en la zona y eso informa a fusilados del hotel Comentó que los 77 bomberos con batido el fuego tuvieron problemas para llegar al techo del centro comercial Donde también se encuentran restaurantes famosos como Top English Olives y Lago Bayonian Serrano No quedo claro del incendio si el material de construcción era el mismo tipo que se incendió el pasado enero del 2008 En las hoteles del hotel y casino Monte Carlo Si quieres ver el video de lo que pasó de este incendio Te dejo en la descripción y eso ocurrió en la tarde del pasado jueves Vamos con la siguiente que nos traslamos a Oklahoma City Resulta que una mujer fue acusada y sentenciada a cadena perpetua Fue porque se vistió de bruja para asustar a su nieta de 7 años La mujer que se llama Geneva Robinson de 51 años Fue sentenciada a tres cadenas perpetuas consecutivas Pues Robinson se declaró culpable el pasado febrero y disculpe por el ruido de mi perrita Y eso lo declaró por el delito de maltrato infantil Robinson se disfasó de la bruja Nelda para asustar a su nieta Reconoció haber rasgado a la niña en el cuello Pegarle la cara, golpear la mano con un rodillo Y cortarle el pelo mientras dormía El video que dura tres minutos grabado por un celular Fue mostrado durante las sesiones iniciales del tribunal Al fin de exhibir el maltrato infantil En el video Ella parece vestida de negro Lo que parece ser una máscara Y las manos pintadas de verde La abogada de Robinson Tanya Jones Dijo que su defendida Cadecía de recursos para controlar a la niña Robinson Reconoció que recibe tratamiento Y toma medicamentos para tener trastorno bipolar y esquizofrenia El novio Joshua Granger También fue sentenciado tras declararse culpable de cargo de delito grave de maltrato infantil Se prevé que pugnino en sentencia de 30 años de cárcel La policía detalló que Robinson fue detenida El septiembre de 2014 Después de que llevó al hospital A la niña que presentara desnutrición Y vamos con la última que nos trasladamos A Sudáfrica Resulta Que un doble de acción Que se llama Julian Lowe Se transformó en su personaje favorito Que es el Trunks De Dragomon Z El vato Ya llama la atención En su casa actual Que es en Los Ángeles Cuando se transforma Julian creció como un fan total De Dragomon Z En los 90's Pero llevó su obsesión a otro nivel Buscando transformarse por completo En Trunks Pero hay una historia detrás de la decisión Pues Dragomon Z Es uno de los más intensos y profundos animes Que lo haya hecho Cuando la gente ve como Trunks Solo ve caras de wow Le encanta Pero mientras la mayoría de las transformaciones físicas Viene de la vanidad Julian declaró que volverse Trunks Fue más como una terapia Dice que la escuela era como un soñador O muy distraído Le costó muchas burlas Le veía como un debilucho Que quiere decir Que Que recibió bullying Y Y su escape era ver Dragon Ball Pues parece ser que Julian se reirá al final Ya que ve como un actor novato Atiene premios de cines Además se ha vuelto un ataxio regular En las convenciones Y no fue fácil llegar a Equio Para empezar Julian Dijo que volverse Trunks Le costó 5000 dólares al año Entre costos de entrenamiento Y alimentación Y eso porque seguro y claro No quería ser una mala imitación De este personaje Sino lucir lo más apegado posible Sobre todo físicamente Y lo que logró Ahora vive un sueño Que tuvo desde joven Si quieres ver el video de esto Te dejo en la descripción Y bueno Hasta aquí con las noticias Del día de hoy Si te usó por favor Denle like O agregar favoritos Suscribete a mi canal Suscribete a mi canal secundario Sígueme en Twitter Que es Arroba David Portala Y nos vemos en el siguiente video Y ahí nos vemos